Para la historia de hoy, nos trasladamos a finales del siglo XII y principios del XIII, época, según los expertos, posiblemente la más sangrienta de la humanidad. Era el año 1178, y se piensa que en Huesca nace el primero de los hijos de Alfonso II de Aragón, cabeza en esos momentos de la Casa Real Aragón-Barcelona y Sancha de Castilla. Al recién nacido, decidieron ponerle por nombre Pedro. La infancia del pequeño, si existe certeza, la pasó muy cercano a su madre, en la capital altoaragonesa. Cuando Pedro tenía 18 años, fallece su padre Alfonso II de Aragón. El difunto monarca deja en testamento a su primogénito, en herencia, el trono de Aragón y los condados de Barcelona, Rosellón y Payars, con pleno gobierno sobre ellos, cuando cumpliera los 20 años. Mientras tanto, su madre y el Consejo Real actuarían como gobernantes en diferentes facetas. Al segundo hijo, Alfonso, el rey le cedió los condados de Provenza, Yevodán y el vizcondado de Milo. Los comerciantes, especialmente catalanes, tenían intereses económicos en el Mediterráneo y Occitania, con sus ricos puertos y grandes ciudades, era un lugar excelente para asentar negocios, por lo que instaron a Pedro II a mejorar de alguna manera la presencia aragonesa en aquellas tierras. Pese a los esfuerzos de Pedro, en la corona no sobraba el dinero, y si quería hacer realidad el viejo sueño de Ramón Berenguer I de expandir Aragón más allá de los Pirineos, debía hacerlo antes de que lo consiguiera la monarquía francesa de los Capetot o los Plantagenet ingleses. Al fallecer Guillermo VIII de Montpellier, en 1202, su hijo bastardo, Guillermo IX, había heredado el rico señorío de Montpellier en el Languedoc francés, en detrimento de su única hija legítima, María de Montpellier. El aragonés pactó con el conde Bernardo IV de Cominges, que pese a tener dos hijos con María de Montpellier, la repudiase para así él poder casarse con ella. Una vez conseguido esto, maniobró con el papa Inocencio III para que destituyera a Guillermo IX como señor de Montpellier por bastardo y se lo concediera a su hermanastra María, cosa que así sucedió en 1204. Firmadas las capitulaciones matrimoniales en la Casa de los Templarios, muy afines éstos a los aragoneses desde el reinado de Alfonso II, Pedro afianzaba de esta manera para su corona la política transpire naica. En julio de 1204, Pedro II de Aragón y María de Montpellier contraen matrimonio y en noviembre Pedro se convierte en el primer soberano aragonés en ser coronado. Lo hizo en el monasterio de San Pancracio por el papa Inocencio III. Cuenta la leyenda que el rey aragonés, conocedor de que el papa siempre coronaba con los pies en vez de con las manos, para de esta manera destacar su rango respecto a los reyes, Pedro II le llevó una corona de pan blando, con lo que al papa no le quedó otro remedio que hacerlo con las manos. Pedro II de Aragón cumplía a la perfección con el estereotipo de caballero medieval, alto, fuerte y arrogante. Pero en lo referente a las cuestiones familiares, era todo menos un hombre de éxito. La vida personal del católico, como le apodaban, se puede catalogar como demasiado ajetreada, disipada e incluso, en gran medida, podría considerarse como libertina. Su esposa era joven, con trajo matrimonio, con 24 años, uno menos que su esposo. Por lo que contaban los cronistas, era bella y además con experiencia carnal. Sin embargo, el aragonés se desconocen los motivos, lo único que le interesaba de la francesa eran sus tierras. Desde el primer momento, se desentendió por completo de ella, continuando con su agitada vida amorosa, fuera del matrimonio, sin recatarse en sus correrías de don Juan, si estaba presente o no la reina. Después de cuatro años de matrimonio, sin hijos y sin visos de concebirlos, por no asistir nunca al rey al lecho conyugal, las preocupaciones en la corte eran grandes. Si el rey fallecía, el rey no se podía dividir o debilitarse en luchas internas. Los más cercanos al rey decidieron pertrechar un engaño para enmendar esta situación. Pese a la animadversión que parecía tener la reina por su esposo, aceptó colaborar con la treta con tal de dar un heredero al reino. El plan era el siguiente. Un habitual compañero de aventuras del monarca fingiría ir de parte de una dama a la que llevaba tiempo cortejando el soberano sin éxito alguno, para indicarle a Pedro que ésta estaría dispuesta a acostarse con él siempre que fuera de forma muy discreta y sin luz alguna en la habitación. El ostense aceptó de buen grado y se presentó en la alcoba de la que él creía era una doncella, dispuesto a cumplir como todo un caballero medieval. El rey se puso a la faena y al cabo de varias horas interrumpió en la habitación una estruendosa comitiva de 24 hombres, un representante del obispo, dos notarios, doce damas y doce doncellas con cirios. El monarca, con tanto alboroto, pensó que se había producido una rebelión y desenvainó la espada para defenderse. Pronto se dio cuenta de que todos eran conocidos. Pero lo que le dejó atónito fue ver quién era la persona con la que se había acostado. Había cometido adulterio con su propia esposa. En un principio, Pedro II parece que hace lo sucedido con agrado y, según cuentan, contestó. Ya que es así, que se cumpla lo que Dios quiera. Parece que esa noche fue más que suficiente para concebir al futuro Jaime I el Conquistador. Pero tanto madre como hijo fueron repudiados públicamente por Pedro II de Aragón. El rey aragonés deseaba extender su influencia a Tierra Santa y planeó divorciarse de su esposa para poder casarse con María de Monferrato, soberana del en la práctica inexistente Reino Cruzado de Jerusalén. El papa Inocencio III se negó a conceder el divorcio. En lo que respecta al futuro Jaime I, su padre no lo conoció hasta que había cumplido dos años y en más que extrañas circunstancias. Pedro II fue un rey que se había ganado el prestigio en sus luchas contra los musulmanes a los que conquistó diversos territorios, al igual que al reino de Navarra. Su buena relación con Alfonso VIII de Castilla permitió fijar las fronteras entre los dos reinos. Pero a lo que dedicó el aragonés más tiempo y esfuerzo fue a su influencia en el sur de Francia, donde realizó una ambiciosa política de matrimonios con sus hermanas y distintos condes del mediodía francés e incluso con Federico II siendo Hochstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El sur francés, especialmente en la próspera Occitania, se había desarrollado la iglesia cátara o como ellos se autodenominaban, los hombres buenos, que eran apoyados por los principales magnates de la zona. Este movimiento religioso entendía que había otra forma distinta de hacer el cristianismo a la que defendía el papa desde el palacio de Letrán. Inocencio III, por su parte, vio en este movimiento una herejía. Occitania estaba completamente atomizada en mini estados que ni el conde de Toulouse o los Fouin habían conseguido unificar. El problema cátaro parecía la excusa perfecta para que Felipe II Augusto de Francia lograra su tan ansiado sueño de unificar todas las galías. El papa Inocencio III, ante la pasividad y connivencia de los señores occitanos con los cátaros, vio en los franceses el aliado ideal para atajar la herejía. Después del asesinato en 1208 del legado papal en St. Gilles, del cual se culpó al conde de Toulouse, Raimundo VI, el papa lanza una cruzada contra el condado de Toulouse y los vizcondados de la familia Trencabel. Un potente ejército de vasallos de los capetos, junto con miles de cruzados de toda Europa, al mando de Simón IV de Montfort, un hombre curtido en mil batallas contra los ingleses, comenzó la conocida como Cruzada Albigense. Los ejércitos cruzados, en julio de 1209, tomaron la localidad de Beziers, donde provocaron una auténtica matanza, la cual le sirvió a Montfort posteriormente para apoderarse de fortalezas sin oposición alguna. En agosto, Sitian Carcasona, Raimundo Roger Trencabel, el vizconde de esas tierras, vasallo y cuñado de Pedro II de Aragón, solicita a este que medie para conseguir la paz con los cruzados. Pedro II, después de negociar durante meses, acuerda una tregua con Simón de Montfort y con el legado del papa. Después de que el normando se hubiera hecho con el este de Languedoc y fuera nombrado vizconde de Rased, el monarca aragonés pacta con él en enero de 1211, pese a la oposición de María de Montpellier, entregar a su hijo Jaime, que no contaba entonces tres años y al que todavía no conocía, bajo la tutela de Simón de Montfort, para que fuera educado y posteriormente, cuando contara 18 años, casarlo con la hija de éste. Ya en Aragón, Pedro II ganó fama internacional gracias a su destacada intervención en la triple alianza hispana, Castilla, Aragón y Navarra, que con la ayuda de voluntarios leoneses y portugueses, derrotaron a los almohades de Muhammad al-Nasir Miramamolin para los cristianos en la decisiva batalla de la reconquista hispana de las Navas de Tolosa. Pero la paz en Occitania no duró mucho. Las ambiciones francesas y la insistencia de Inocencio III hicieron que a los dos años estallaran de nuevo las hostilidades. Pedro II parte con su ejército para defender a sus vasallos, pese a las amenazas de excomunión. El 10 de septiembre de 1213, los aragoneses iniciaron el asedio a Muret, una localidad a tan solo 12 kilómetros de Toulouse. El día 13, las huestes de Pedro II y de Montfort se enfrentan. Pedro II de Aragón muere en la batalla. Había terminado abruptamente el sueño de unir Occitania y Aragón, que hubiera cambiado la historia de Francia, España y de Europa. Hasta 1244, los franceses no pacificaron la zona, dejando en el camino la vida de unos 100.000 cátaros. Pedro II fue enterrado en el convento de los hospitalarios de Toulouse, fuera del recinto consagrado, al estar excomulgado. Desde 1217, sus restos descansan en tierra aragonesa. Jaime I tardó un año, y gracias a la intervención del Papa, en volver a Aragón. El rey niño y huérfano, su madre falleció ese mismo año en Roma a los 33 años, pasó su infancia bajo la tutela de los caballeros templarios en el castillo de Monzón. Ya de adulto, Jaime I, el conquistador, retomó con ímpetu la conquista de Valencia y las Baleares, pero todo esto pertenece a otra crónica. ¡Gracias!